¡Ay! ¡Pero qué groserio! Podría haberlas pedido, ¿no? Señor, espero que se fijen en las que estoy bien, ¿eh? ¿En cuáles estoy bien? Ay, perdón, estoy nerviosa. Es que todo me salió mal en la vida. ¡Hasta Pepe! ¡Pobre tipo! Una obra que es un monólogo de Griselda Gambaro que se llama El despojamiento. Es una adaptación, el monólogo es más largo, nosotros lo adaptamos. Y bueno, trata sobre la violencia de género a través de una mujer que se presenta a un casting. Ahí se van empezando a notar los diferentes tipos de violencia. Más allá de la violencia que sufre ella personalmente, se ve la violencia por la ignorancia de los otros, la mirada de los otros que no existe, la cosificación de la mujer, cómo tratarla como un objeto, que por trabajo es capaz de hacer cualquier cosa. Y ella, bueno, someterse a todos esos tipos de violencia y dejar que le suceda. Esta obra yo la preparé en un taller en Rosario el año pasado y la había hecho con mis compañeros allá y el director es Federico Piazza. Pero cuando surgió la idea de hacerlo acá, bueno, yo pensé hacerlo con actores de acá, de Marco Juárez. Así que está Melina Almolén, Lili Tartuzzi y en el rol, Berenda Bertelo, y en el rol del varón que interactúa un poco con ella es Martín Barovero. Sí, es muy impactante. Más allá de las palabras de Lula que dice mientras va narrando la obra, lo incómodo de ver, de actuar en esto es de cómo se ignora a la persona que es golpeada y cómo la persona siempre se echa la culpa de ser agredida, que eso es impresionante. Sí, lo toma ya como algo natural. Eso es, cómo naturalizar una situación que no es natural y no debe ser natural nunca. Yo voy y se lo pido, ¡qué mierda! ¡Venga para acá, señor! No, es por el tema del zapato, ¿no? Usted no me podía restituir mi zapato, porque a ver si me comprende. Es un zapato tan bueno que yo me lo compré especialmente para venir acá. Ay, que me salió tanto dinero. Ay, no importa el dinero que me salió, eso es lo de menos. Bueno, seguramente el director debe querer saber cómo estoy calzada yo. Dijo, estos zapatos bien elegí, que no son tan buenos. Lo que pasa es que los vi en la calle, me quitaron y me los capriché, me los compré. Nunca les pasó, yo me capriché y me los compré. En mi casa tengo mejores, claro. Tengo unos que son de gamusa, unos que tienen el taco así finito, finito. Otro taco chino, taco aguja. Esperen, vamos a aclarar lo de los zapatos. Yo le podría regalar mi par de zapatos si es que a usted le interesa. Pero me tiene que entender que no se lo puedo regalar ahora, naturalmente. Comprenda que yo no puedo estar descalza o calzada medias. Ah, bueno, salvo que ustedes consideren que allá en el vestuario tienen algún par de zapatos que combina mejor con mi ropa. Bueno, si es así, ningún problema, yo espero. Ningún problema, claro. Ay, faltará mucho. Dígale al director que me atienda, por favor. No, 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 no. ¡Ay! ¿Pero qué haces? ¡Es un bruto! ¡Un bruto tiene educación! ¡Sí, lo es lo primero que te digo!